Un día como hoy, pero de hace 6 años, publiqué mi primer video aquí en YouTube. Y, bueno, al chile no quiero meter mucho rodeo, así que diré las cosas como tienen que ser. Este va a ser mi último video aquí en YouTube. Quizá algunos los tome por sorpresa y a otros probablemente les valga madres, pero no me voy a querer ir sin despedirme de ti, y tampoco sin darte una explicación del por qué tomé esta decisión. Verso sin esfuerzo. Realmente hay dos razones por las cuales decidí dejar YouTube. La primera es que últimamente, siempre que terminaba de grabar un video, ya no podía hablar. La garganta me dolía bien cabrón y sentía que algo no estaba bien. Así que fui a ver qué pedo y, en efecto, algo no está bien. No quiero dar más detalles de esto porque, pues, al chile no es algo tan grave. Al menos eso creo. La otra razón por la cual decidí dejar esta plataforma, y de hecho es la razón más importante, es porque ya no disfruto hacer esto. Son 6 años en los cuales mi rutina siempre ha sido la misma. Semana tras semana tenía que estar haciendo un video. Sí me tomaba mis descansos por ese tema de la salud mental, pero es ahora donde me doy cuenta de que esos descansos eran más que nada un escape de la rutina. 2020 fue el año en el que dije, esta madre, la verdad es que ya solo lo estoy haciendo por dinero, y emocionalmente no me está llenando nada. Al contrario, siento que cada vez me deprime más. Y sí, sé que decir esto suena como medio estúpido, pero pues es la verdad. Ahora, lo que te interesa. No, me vale madres. ¿Qué va a pasar con el canal? Muy fácil, lo voy a vender. No, no es cierto, no lo voy a vender. Ahorita me estoy dando la tarea de buscarme un reemplazo. Tú quizás no lo sepas, pero este canal casi nunca fue trabajo de una sola persona. Hay un excelente equipo detrás de cada video. Así que pues realmente el cambiarme a mí no va a afectar mucho la manera de trabajar. Cuando empecé a querer decir esto, lo quería tomar de una manera medio sentimental y emotiva y todo ese pedo. Pero pues no, o sea, la verdad es que me siento muy feliz de haber tomado esta decisión de pues alejarme de la plataforma. La neta, un chingo de gracias por todo el apoyo que me diste estos seis años. Espero que sigas apoyando el canal con la nueva voz. Para mí la verdad es que es hora de hacer nuevas cosas lejos de internet. No me voy a morir. No llores. O sea, estoy bien, estoy feliz, estoy, no sé. Y sí, sé que muchos van a decir, ¿estás estúpido? ¿Por qué vas a dejar de hacer videos en YouTube? Hacer videos en YouTube es lo más chingo en el mundo. Pues depende para cada persona. A unos les gusta, a otros no. A mí ya me enfada. Así de sencillo. Es como dijo Acru, quiero hacer algo que me llene el espíritu antes de llenarme el plato. Muchísimas gracias por todo y como cada semana y por última vez de hecho, te amo. ¿El perro?